Música 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 Siendo que a mí de 30 años de ejercicio, de 30 años de ejercicio periodístico que yo no puedo entrar Música Música Yo me encuentro con este espectáculo y yo no puedo entrar Música 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 Óyeme, es que si tú tienes algún tipo de problema conmigo en lo institucional, en institución y en una asamblea se disfruten. No pones a la policía de que yo no puedo entrar porque no me conviene que él participe en esta actividad. Porque es una actividad gremial. Además, yo no pido y yo no permito. Aquí lo que vamos a hacer es una carrera periodista y gramática que voy a dar yo y no permito nada. Simplemente es una carrera académica, ni política, ni... Exacto. Yo vine aquí a ilustrarme sobre un asunto determinado, por ejemplo, la ética, la ortografía, el manejo de las redes, o el manejo de la tecnología, lo que sea. A eso fue que yo vine y me encuentro con él. Era con lo que yo me encuentro. Hay que soltar las riendas porque no es posible que esto se siga dando. No es posible que esto se siga dando. Y si el Consejo Regional de Desarrollo está involucrado, también va a tener problemas porque esto es un atropello a mis derechos constitucionales. Y tenemos que ir al Tribunal Constitucional de la Capital con nuestros abogados. Vamos ahí. Vamos ahí. Pues yo quiero que me diga mi Consejo Regional de Desarrollo si tiene algo que ver con él. Mientras tanto, nosotros vamos a incubar acciones legales en contra de los perpetradores de este atropello. ¿De quiénes estamos hablando? ¿Quiénes dirigen aquí? ¿Quiénes dirigen la Asociación de Cloneta Deportivo? El señor Tabaré Peña y el señor Tony Rey. Veinte años usufructuando la institución. Y cuando digo de usufructuando, estoy hablando de pedirle dinero a los empresarios de San Francisco Macorís para actividades. Y nunca rendieron un informe económico. A eso me refiero. Y vamos a llevar esto a las últimas consecuencias. Porque ya está bueno de que el tigreaje esté mandando a las instituciones. Aquí es que le interesa esta vaina.